R de Éxito, episodio 402. Es importante invertir en esas fases iniciales y si se puede de la mano de un profesional que ya tiene una experiencia, pues mejor. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Jorge González Marcos desde Escorial, España. Jorge, ¿listo para la parrilla? Listo para la parrilla. Preparado. ¡Qué bueno! Jorge González Marcos es cofundador y mentor de MentorEcommerce.es con el objetivo de ayudar a los e-commerce a crecer de forma rentable. Creador del blog especializado en gestión de e-commerce, ecommercerentable.es. Jorge, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Comparte con nosotros una primicia, algo que la gente no sepa de la persona, de tu vida personal. Queremos conocerte un poquito más hoy. Genial. Pues, bueno, en primer lugar, daros muchísimas las gracias por contar conmigo. Vamos a intentar aportar valor. Tengo varios proyectos, como cualquier multiemprendedor, que estamos metidos con mentes creativas. Y, últimamente, lanzamos el año pasado, en septiembre, uno nuevo, que es MentorEcommerce. Estamos encantados. Estamos en crecimiento. Hemos montado un equipo. Y tenemos unas expectativas tremendas. Con lo cual, fenomenal. Y añadir, además de todo esto, la parte emprendedora, que también tengo un software para tiendas de e-commerce en Europa, que se llama PrestaShop. Y soy también el country manager a un porcentaje de mi tiempo. Es como si tuviera toda mi vida estructurada en porcentajes de tiempo, ¿no? Con lo cual, ahí se mezclan varios proyectos. Excelente. Me dice que estás en Escorial, una parte de España, allí cerca de Madrid. Debe haber cosas espectaculares, bien turístico. Y hablando de cosas espectaculares de España, ¿seguramente recuerdas algún plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño que siempre pedías? ¿Cuál era? Yo tenía unas croquetas de masa con jamón que me hacía mi abuela. Ella falleció hace 10, 12 años y justo antes de que ella nos dejara, pues estuvo un día en casa con mis hijas y conmigo enseñándonos cómo hacerlas. Y yo creo que es de las cosas de comer más maravillosas porque representa muchas cosas, ¿no? Representa tradición, representa familia, representa a mis ancestros, representa tradición, ¿no? Qué bueno. Ahora, Jorge, hablando de esto, del emprendimiento, este tema que nos encanta y hablando de tus zonas de mayor fortaleza, ¿qué es lo que se te da en los negocios? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo tuyo? Toda la parte comercial de prospección, de generación de clientes, de la parte superior del funnel, se me da bien. Se me da también bien la parte, luego una vez que hemos generado la prospección, hemos generado el lead, la parte de cierre, se me da bien. O sea, venta comercial, motivación y esa parte de generación de equipo, yo creo que es lo que mejor hago actualmente. Ahora, fíjate, Jorge, en este preciso momento hay muchísima gente en su casa tratando de crear un negocio, entrar en el mercado online, hacer su e-commerce, crear su tienda o su presencia en las redes, en las páginas y todo esto. Siendo este tu mayor fortaleza, estar en la parte superior del funnel, creación de leads, ¿podrías compartir un tip específico y práctico que nuestra audiencia, gente de éxito, pueda implementar y llevarse de Jorge González Marcos en el día de hoy? Yo cada vez creo menos en todo este tipo de técnicas de cold calling, de contacto frío, de tal. Yo para mí ha sido, el planteamiento ha sido muy sencillo, es generemos contenido, generemos valor. Creo también que ayuda mucho que el proyecto que estás lanzando esté dentro de tu core business o tu zona de influencia. En mi caso es e-commerce, o sea, yo ahora mismo he decidido no hacer nada que no esté íntimamente relacionado con ese mundo de e-commerce, porque al final hay mucha sinergia entre mi marca personal, mi blog y comer rentable que nos trae una atracción, donde voy yo, con lo cual yo sigo cada vez más nicho, cada vez más centrado en tu zona core de influencia. Y luego yo creo que si has generado previamente el suficiente, la suficiente confianza, el suficiente contenido, en el momento que lanzas la iniciativa, que esa iniciativa tiene que ser algo que pueda aportar valor realmente, normalmente los clientes te van a llegar. Ahora, Jorge, ¿qué estás viendo frecuentemente en los e-commerce? ¿Qué error está cometiendo normalmente la gente en el e-commerce que quisieras que cambiaran? ¿Y qué no están haciendo que quisieras que ellos definitivamente implementaran en su e-commerce? Es una pregunta maravillosa, ¿no? Porque me acabas de preguntar cuál es la esencia o por qué nace Mentor e-commerce, ¿no? O sea, Mentor e-commerce porque surge. Yo durante, bueno, nosotros en España tuvimos un confinamiento muy duro durante tres meses, a partir de mediados de marzo del 2020, y de repente todo lo que era el comercio tradicional, la venta offline, se paró. Y entonces de repente hubo una avalancha de empresas de todo tipo, B2C, B2B, empresas que solo tenían tiendas físicas al mundo del e-commerce. Y como estaban cortados los canales de comunicación con consumidor final, o incluso con consumidor B2B, empezaron a lanzar. ¿Qué pasó? Que en la mayoría de los casos simplemente llamaron a una agencia, en aquel momento todo el mundo estaba llamando a las agencias, les pidieron que montaran una web de e-commerce express sin ningún tipo de planteamiento, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de cuenta de resultados. O sea, no había plan de negocio. Lo que se hicieron fueron planes financieros que decían que se iba a vender X, pero sin una base digital. ¿Qué sucede ahí? Que a mí me llegan tres proyectos que no habían hecho ese trabajo, que es justo durante el confinamiento lo que empezamos a hacer. De ello nace Mentor e-commerce, que es esa misma necesidad estructurada. ¿Qué creo que no se hizo o que no se está haciendo? Hay que montar una cuenta de explotación, hay que hacer un buen business plan, pero pensando en digital desde las keywords, desde las visitas. Hay que estructurarlo en un Excel. Y además yo creo que es importante invertir en esas fases iniciales. Y si se puede, de la mano de un profesional que ya tiene una experiencia, pues mejor. Con lo cual es la esencia de Mentor e-commerce, que digamos que es la carencia que ahora mismo estamos cubriendo. Y ahora, ¿cómo mercadeas e-commerce rentable y Mentor e-commerce? ¿La gente hace estas mentorías en línea? ¿Tú haces unos webinars para que la gente se registre? ¿O cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan a esa información que tú impartes? Tenía la suerte de tener el blog de e-commerce rentable inicialmente, unas 10.000, 12.000 visitas mensuales, muy de negocio, muy de business. Ahí lo que hicimos fue crear una web nueva, que es Mentor e-commerce, y lo que hemos hecho es que el blog e-commerce rentable ha pasado a ser el blog de Mentor e-commerce. Es decir, se ha imbuido dentro de la web. Eso, por un lado. Luego, dos, vimos qué tipo de industrias donde podíamos aportar más, que básicamente eran B2B y toda la parte de alimentación, porque ahora mismo hay mucho producto gourmet, alimentación, que está intentando lanzarse en online. Y ahí lo que creé fue, pues yo estoy bastante relacionado en la industria y busqué gente que a su vez ya le estuviera vendiendo a esos fabricantes de alimentación o a esos B2B otro tipo de productos y he ido creando como una base de referrals que nos están enviando también posibles prospectos. Y luego, pues ya nos está pasando, y para mí es lo genial de todo esto, es que ya los propios clientes que ya hemos tenido y hemos tocado 11, 12 proyectos en los últimos 5 o 6 meses, ya nos están empezando a enviar también referencias o gente para que les podamos ayudar en el mismo sentido. Lo cual quiere decir que lo estamos haciendo, pues yo creo que bastante bien, la verdad. Un momento eureka, un momento ajá, que dijiste, sí, voy a dedicarme a esto. Cuéntanos, llévanos a ese sitio, a ese momento, a esa hora. ¿Estabas allí en Escorial o en qué parte? Cuéntanos cómo fue que te metiste en este mundo. Yo toda mi vida he trabajado para multinacionales, tipo corporate, con, bueno, pues además a un nivel medio alto de puestos de dirección comercial, marketing, un poco haciendo de todo. Y de repente con 50 años, casi con 51, decido dar un cambio radical hacia emprendimiento. Tomé la decisión, era un sábado por la tarde, sobre las 5 o las 6 de la tarde, con las raquetas de nieve subiendo. Y en aquel momento dije, esa tormenta, digo, es donde yo voy. Pero yo creo que lo que viene después de la tormenta posiblemente sea primero diferente y sobre todo a mí me va a hacer crecer profesionalmente y personalmente, ¿no? Pues para mí fue un gran momento, la verdad. Claro, definitivo. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto hasta ahora? ¿El momento que te ha dolido más como emprendedor, que no se te ha dado? Porque generalmente detrás de eso hay una gran enseñanza. Ese es todo el fin de esta pregunta. Fue el ver que en un momento dado, dentro de mi trayectoria, dentro de multinacional o de corporate, en España por lo menos ya con 60, yo con 51, empiezas ya a pensar un poco en cómo retirarte más que en crear negocio o seguir emprendiendo, ¿no? Definitivo. Ahora, dentro de todas las cosas que estás haciendo, estoy seguro que ha habido también momentos muy sabrosos como emprendedor. Llévanos a uno, escoge uno en particular y cuéntanos qué pasó. Bueno, para mí el momento más especial es, hacemos los tres primeros proyectos con Mentor eCommerce, creamos la web en septiembre y el día 16 de septiembre, y lanzar ese mismo día un email a una base de datos de e-commerce rentable y que en menos de cuatro horas tengamos seis leads, súper, además como diciendo, justo es lo que les decía. Había uno que era genial, era, hola Jorge, soy no sé qué, llevo cuatro años apuntados a tu e-commerce rentable, a tu lista de newsletter, de email, yo necesito un Mentor eCommerce, ¿no? Para mí, porque era como si todo el trabajo que habíamos hecho durante cuatro años en e-commerce rentable, sin ningún tipo de monetización, simplemente porque creíamos que generábamos un contenido que podía aportar valor y que podía ayudar, de repente nos dimos cuenta que todo aquello se monetizaba, ¿no? Y es como hemos trabajado durante cuatro años con mucha gente, ¿no? Pero fíjate, eso es como ver que florece lo que ha sembrado por tanto tiempo, quizás toda esta gente estábamos esperando que sacaras algo, que ofrecieras algo, para ellos estar ahí listos para comprarlos y consumir eso, porque ya la prueba de concepto ya estaba dada, ¿no? Ahora te pregunto, Jorge, ¿te gusta el picante? Tu justa medida, porque yo creo que el picante en dosis excesivas. Bueno, pues prepara esa medida especial que toleras, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Jorge, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona para poder escalar nuestros negocios. Carlos, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Tú podrías identificar qué no se te da muy bien en esto de los negocios? ¿Cuál es tu punto débil? Pues yo creo que hay una parte fundamental, que es toda la parte de imagen, diseño, cuidar un poco el detalle. No lo hago bien y ahí he decidido rodearme de gente que me ayude. Buenísimo. Una persona que sigas, que admires. ¿Y por qué? Yo tengo un mentor que lleva conmigo 20 años de forma gratuita, que es una persona que tiene 10 años más que yo y muchísima más experiencia y lleva conmigo 20 años ayudándome de forma desinteresada. Bueno, lo único, yo pago las comidas. Yo, para mí, es una persona que debo admirar. Se llama Porfirio Estebaraz. Un sabio, para mí un sabio. Porfirio, vaya para él un saludo, Porfirio. ¿Una aplicación, Jorge, que sea de tus favoritas, que te ayude o alguna herramienta de tu negocio en e-commerce, en línea, que quieras recomendar a gente de éxito? Todos los Google Docs, el Google Drive, yo, para mí, es fundamental para poder trabajar de una forma eficiente. Tu siguiente paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Primero, hacer que el proyecto se consolide. Yo creo que la pandemia nos está llevando a que nos hagamos más locales. Y a mí me gustaría, yo vivo en el Escorial, en Madrid, y me gustaría hacer cosas positivas en digital para empresas que vivan puerta con puerta donde nosotros vivimos. Ese es el siguiente reto. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? En la tormenta, sigue caminando, sigue andando. Y yo creo que es genial. Tienes que seguir hacia adelante. Del otro lado de la tormenta va a pasar y lo que viene del otro lado es bueno, pero tienes que seguir andando. Jorge, tu hábito de oro. Antes de las nueve de la mañana. A mí me encanta haber revisado tres o cuatro cosas y haber conectado con tres, cuatro personas vía WhatsApp, haberles enviado algún tipo de, no sé, de información, algún artículo, algo que creo que les pueda ayudar. Me parece una forma maravillosa de estar en contacto. Buenísimo. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. Hay uno que es Make Things Bigger. Y luego hay otro que se llama Take Action, que a mí me parece que refleja mucho lo que yo soy. Es decir, vamos a por ello. Bien, hay que hacer planes de negocio, modelos, pero vamos a ponerlos en marcha. A mí Take Action me parece un libro maravilloso. Buenísimo. Y es muy probable que esté disponible en formato de audio en Audible. Mi gente de éxito, nuestra audiencia. Y tú, Jorge, si no lo has hecho, tengo un dato para ti, espectacular, para que puedas tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Ok, puedes entrar en recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Eso te va a llevar a la plataforma de Audible, con la cual hicimos una alianza directa para que puedas tener tu primer audiolibro gratis. Simplemente buscas allí el libro de tu preferencia en inglés o en español. Y el primero es gratis de por vida, totalmente tuyo. Ahí simplemente visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Jorge, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? Entonces te pregunto, siendo que en este momento somos todos el producto de lo que hemos vivido, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Por un momento, ponte en los zapatos de aquellas personas que forman el 85% de la población, según Tony Robbins, que odia su trabajo, ¿verdad? Pero hoy te escuchan hablar a Jorge González Marcos en Recetas del Éxito con el Chispeado Vale. Dice, wow, mira la historia de Jorge. No importa la edad, 51 años, decidió emprender, decidió hacer esto. Está en el mundo de e-commerce, de la tecnología, está dando mentoría, está impactando a una audiencia. Esa historia de Jorge es el empujoncito que yo necesitaba para dar este paso, para no rendirme, porque es el momento de hacerlo. Te pregunto, si se va todo, Jorge, pero te queda la experiencia, el conocimiento, toda la sabiduría que tienes hoy. ¿Podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si Jorge González Marcos empieza desde cero hoy? Hay una frase, yo creo que somos el resultado un poco de nuestras ilusiones, de la visión y sobre todo de nuestras acciones. Lo que comentabas tú de la edad, yo creo que la edad para mí no es una limitación, ahora mismo yo creo que es una circunstancia que además me aporta más valor como profesional y tal. Y yo creo que si yo ahora mismo, todo lo que ya hemos emprendido, todo lo que estamos creando no funcionara, yo creo que siempre tenemos que tener en mente un nuevo proyecto, una nueva ilusión que vuelva a construir sobre esas competencias core, en mi caso, sería e-commerce, incluso cuando el proyecto va bien, porque mentor e-commerce va muy bien, y ya estamos pensando en el siguiente, con lo cual yo creo que esa ilusión por el siguiente proyecto, por lo menos en mi caso, es lo que me mantiene vivo y lo que me hace feliz, la verdad. Definitivo. Jorge, hay tanto que hablar al respecto, hermano, estoy segurísimo que muchísima gente va a querer saber más, entrar en tu mundo, conocer lo de e-commerce, mentores, verdad, lo que estás haciendo, lo que estás enseñando en todo ese mundo digital, en e-commerce rentable.es y en mentor e-commerce. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Pues mira, yo para mí sería a través de e-commerce rentable, que está todo, o mentor e-commerce, y luego he preparado un pequeño regalito, un pequeño sorpresa. ¡Qué bueno! Si nos contactan de vuestra parte, tenemos esta cuenta de explotación que hemos creado con el Excel, con los objetivos, con todo. Yo, cualquiera que me contacte, se la envío, incluso luego tenemos un vídeo donde explicamos cómo generarlo, con lo cual, bueno, que nos cuenten un poco de vuestra parte. Y luego, yo para mí, la frase es keep dreaming, o sea, tenemos que seguir soñando. Ya da igual, ya no es un tema de edad. Y yo creo que el trabajo maravilloso donde estés contento, donde estés happy, te lo tienes que crear tú. Y yo tengo una hija que está empezando marketing ahora en España, y se lo llevo diciendo, yo si hubiera vuelto hacia atrás, habría emprendido no ahora, sino con 18 años, o con 17, o con 16. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Jorge González Marcos. El momento es aquí, ahora, hay que hacerlo, hay que tocar la puerta, hay que seguir haciéndolo. Ahora, visita a Jorge González Marcos en ecommercerentable.es y mentorecommerce.es para que tengas ese obsequio que a bien nos ofrece aquí a nuestra audiencia de Receta del Éxito. Jorge, hermano, hay mucho que hablar al respecto, que no sea la última, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu tiempo, haces un trabajo maravilloso, que creo que es muy necesario. Gracias, Jorge, gracias. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Jorge González Marcos. Y vas a tener acceso a la transcripción de esta conversación, al audio, a sus redes, su página, todo lo que está haciendo, su receta completa de Jorge González Marcos y mucho más. Y sobre todo, mi gente de éxito, si historias como estas, como la de Jorge, son las que mantienen viva esa vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres, o para que finalmente te lances y dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, haz clic en suscribirte a este podcast porque mi misión es traerte historias reales de emprendedores exitosos en alguna parte del mundo hispanos para que puedas emular su éxito, tomar sus herramientas, llenarte de esa inspiración, de esa historia y también tú transitar en ese camino del emprendimiento, que puede ser a veces no solamente solitario, sino no muy bien comprendido. Así que aquí estamos para acompañarte en tu jornada como emprendedor. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.